Me llamo Gladys Bernard, soy directora de estudios aquí en la Casa de Velázquez. Mi tema de investigación principal es el estrecho del Gibraltar durante la época romana, de la Segunda Guerra Púnica hasta la época de Dioclesiana. Trabajé utilizando fuentes literarias, es decir, los relatos, las descripciones geográficas de la zona, en griego o en latín, y también la epigrafía, las inscripciones sobre piedra, sobre bronce, que también nos dan otro tipo de visión sobre el mismo entorno, es decir, las relaciones políticas, estratégicas y militares que unieron las dos orillas del Mediterráneo extremo occidental. Publiqué mi libro hace dos años en la Casa de Velázquez sobre ese tema. Estoy también editando un poema geográfico del siglo IV de nuestra era, La hora marítima de Avieno, la orilla del mar de Avieno, y estoy ahora empezando un trabajo de análisis de un corpus de diplomas militares, es decir, inscripciones sobre bronce, que son certificados de servicio hecho, certificados dados a militares que hicieron 25 años de servicio militar en las antiguas Moretañas, Marruecos y Algeria actual, y que obtuvieron al final también la ciudadanía romana, porque venían de todo el imperio romano. Estoy trabajando en la Casa de Velázquez como directora de estudios, es decir, que me ocupo de desarrollar las investigaciones de los demás, de los miembros, pero también de los responsables de programas científicos y de los arqueólogos que trabajan aquí, en España, para la Casa de Velázquez. Estoy ayudando a desarrollar su investigación, que puede ser una investigación arqueológica, en Marruecos, en Bolonia, en Extremadura, en todos los yacimientos arqueológicos en que la Casa de Velázquez participe para desarrollar la investigación. Estoy también ayudando a las publicaciones de libros para las épocas antigua y medieval aquí, en las ediciones de la Casa de Velázquez.